La UEFA quería final española. Otra vez, la gracia divina los castigó y los mandó para el reconno de la puta madre que los parió. No va a haber final española, caballeros. Aquí, aquí se dio demostrado la grandeza de toda la vida del Bayern de Múnich. Lo que pasa es que los mediocres periodistas de América y de España quieren ver al fútbol español como la gran cosa del universo. No es así. Ya ganaron lo que tenían que ganar. Hasta ahí llegaron. No hay final alemana. No hay final española, quiero decir. Se jodieron, hijos de putas. Se jodieron malparidos, hijos de putas. Cuatro más dos penales que no le pitaron al Bayern hoy acá. Vengan a comerse un cerro de verga todos los periodistas mediocres de América.